No te vayas de San Juanda No llores paloma mía, no llores que volveré No llores que cuando llegue paloma mía te escribiré Con una pluma de ave, con un pedazo de papel Con la sangre de mis venas paloma mía te escribiré No te vayas, no te vayas de San Juanda Que me puedes, que me puedes olvidar No te vayas, no te vayas, no me dejes Porque sin ti no puedes estar No llores paloma mía, no llores que volveré No llores que cuando llegue paloma mía te escribiré Con una pluma de ave, con un pedazo de papel Con la sangre de mis venas paloma mía te escribiré No te vayas, no te vayas de San Juanda Que me puedes, que me puedes olvidar No te vayas, no te vayas, no me dejes Porque sin ti no puedes estar Si me sabonga tu ay visita Bien mucho vista puede tu mira Puede tu anda, napasón lang Kakita tu camisa y allí tu salta Y si na pueblo tu ay anda Con las bellas monitas no piha kipiha Ay si blando el de tu corazón Delikau ay kay el de tu yucason Si quiere tu come, cangrejo y lopon Allí na tu bungan tiene un montón No lang olvida, prepara tu cajon Si en caso ay ataca el alta presión Si hindi tu takre con este amun cancion To ofrece kami el invitación Prova tu bene y man vacayón Ay si te vayas, no te vayas de San Juanda Que me puedes, que me puedes olvidar No te vayas, no te vayas, no me dejes Porque sin ti no puedes estar No llores paloma mía No llores que volveré No llores que cuando llegue Paloma mía te escribiré Con una pluma de ave Con un pedazo de papel Con la sangre de mis penas Paloma mía te escribiré No te vayas, no te vayas de San Juanda Que me puedes, que me puedes olvidar No te vayas, no te vayas, no me dejes Porque sin ti no puedes estar No te vayas, no te vayas de San Juanda Que me puedes, que me puedes olvidar No te vayas, no te vayas, no me dejes Porque sin ti no puedes estar No te vayas, no te vayas de San Juanda No te vayas, no te vayas, no me dejes Porque sin ti no puedes estar No llores paloma mía No llores que volveré No llores que cuando llegue Paloma mía te escribiré Con una pluma de ave Con un pedazo de papel Con la sangre de mis penas Paloma mía te escribiré No te vayas, no te vayas de San Juanda Que me puedes, que me puedes olvidar No te vayas, no te vayas, no me dejes Porque sin ti no puedes estar No llores paloma mía No llores que volveré No llores que cuando llegue Paloma mía te escribiré Con una pluma de ave Con un pedazo de papel Con una pluma de ave Con la sangre de mis penas Paloma mía te escribiré No te vayas, no te vayas de San Juanda Que me puedes, que me puedes olvidar No te vayas, no te vayas, no me dejes Porque sin ti no puedes estar Si te znajas mía tu cámara ¿Cómo no le das? Poes gole Ajá No quiero, به � cliché Chub성을 Yo no quiero Minions T cold Pero creo que L cellphone Velo Pero Ahí sabes tú, jimejame, papá, no te vayas, no te vayas de Zambuanga Que me puedes, que me puedes olvidar No te vayas, no te vayas, no me dejes Porque sin ti no puedes estar No llores, paloma mía No llores, te volveré No llores, que cuando llegue Ah, la pico de tu Con una pluma de ave Con un pedazo de papel Con la sangre de mis venas Oh, es la pa' estoy No te vayas, no te vayas de Zambuanga Que me puedes, que me puedes olvidar No te vayas, no te vayas, no me des, porque sin ti no puedes estar. No te vayas, no te vayas de esa onda, que recuerdes que me puedes cuidar. No te vayas, no te vayas, no me des, porque sin ti no puedes estar. No te vayas, no me des, porque sin ti no puedes estar. No te vayas, no te vayas, que recuerdes que tu eres pequeña, que tú eres pequeña, cuando te vayas, te vayas de esa onda, que struggle sin ti no puedes hacerlo. no 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Sinti! ¡Ale, fina! ¡Siga, tiga, tiga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yup! 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 ¡Bernas, ¿está tú no? ¡Nas, ya! ¡Donde se va a besar! ¡Kerbá! ¡Sup! El Natalia Ruf, cruf en amor Ruf 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 Zambuanga, dale me va a llevar contigo, vida del mar del Zambuangueño, este es el aire de Zambuanga. Quiere un subtero, a subir por no hay coco, a buscarle uva, para la toma tuba, pa voy a preparar, un montón de suzumanca y tragón. El borrachón, este es el aire de Zambuanga, dale me va a llevar contigo, vida del mar del Zambuangueño, este es el aire de Zambuanga. Quiere un chismosa, intenta parar boca, intenta atrasar, la historia del vida, si con él hay tu paz, el malo no piche en el picón. Quiere un chismosa, este es el aire de Zambuanga, dale me va a llevar contigo, vida del mar del Zambuangueño, este es el aire de Zambuanga. Zambuanga, dale me va a llevar contigo, vida del mar del Zambuanga. ¡Gracias! 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 Esta es el aire de Zambuanga, dale me va a llevar contigo, vida del mar del Zambuangueño,